¡Hola, alumnas y alumnas! Mi nombre es Karin Orellana del Departamento de Tecnología Farmacéutica y les estaré hablando en esta ocasión de lo que son los diseños experimentales. Recordemos que anteriormente habíamos visto de manera general esta clasificación de los diseños dentro de los estudios cuantitativos, mencionábamos los diseños experimentales y los observacionales. En este vídeo nos referiremos particularmente a los diseños de tipo experimental. Dentro de estos están los experimentos puros o verdaderos, los cuales también se clasifican en cuasi-experimentos, pre-experimentos y ensayos de laboratorio. Estos diseños se relacionan a nuestra labor también como farmacéuticos. De hecho, los hemos estudiado ya en asignaturas agropecuarias. El estudio experimental consiste en la manipulación de las variables de cualquier tipo por parte de la investigación. Estimadas alumnas y alumnos, sean bienvenidos a este nuevo tema en el que descubriremos diseños de investigación experimental. Mi nombre es Karen Orellana y soy profesora del Departamento de Tecnología Farmacéutica en la Facultad de Química y Farmacia. Recordemos que anteriormente vimos de manera general esta clasificación de los diseños de investigación cuantitativos. Dentro de ellos, de los cuantitativos, tenemos los experimentales y los observacionales. Nos referiremos principalmente en este video a los diseños de tipo experimental. Dentro de estos están los experimentos puros o verdaderos, los cuasi-experimentos, los pre-experimentos y los ensayos de laboratorio. Estos diseños se relacionan a nuestra labor como farmacéuticos y de hecho los hemos estudiado ya en algunas asignaturas anteriores. El estudio experimental consiste en la manipulación de variables o en la intervención de cualquier tipo por parte del investigador. Esto sería la causa y se observa la consecuencia de esa manipulación que sería el efecto producido. Definitivamente lo que se da es una alteración del proceso que se esté estudiando. Un estudio experimental puede tener o no un grupo control y se hace dos o más mediciones a lo largo de un tiempo programado. Si tiene grupo control es similar a lo que realizamos en el laboratorio cuando tenemos una muestra y un estado. Podemos decir que en este tipo de diseños los investigadores deciden qué, cuándo y dónde aplicar dicha intervención con el propósito de determinar los efectos. Estos estudios son los ideales para determinar si la variable independiente es útil para modificar lo que se pretende mejorar, una condición o una enfermedad preexistente preexistente en un grupo de sujetos o bien para prevenir, por ejemplo, una vacuna. Sin embargo, no es lo único que se puede estudiar con estos diseños. Bien, comencemos por el experimento puro o verdadero, el cual a su vez puede clasificarse como ensayo clínico aleatorizado y ensayo clínico cruzado. Ambos se relacionan directamente con las etapas del descubrimiento de un fármaco, así que será algo ya familiar para usted, pues en la manera en la que se compruebe la eficacia y la seguridad del mismo es en la fase clínica del desarrollo de este fármaco para que finalmente se convierta en un medicamento y pueda ser comercializado. El ensayo clínico aleatorizado, a partir de él se comienza con un grupo de participantes con características similares. Estas características son definidas mediante los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. Este grupo de sujetos es dividido en dos grupos, un grupo control y un grupo experimental, de forma aleatoria, es decir, mediante el azar. Por lo cual cada participante tiene la misma probabilidad de formar parte del grupo, tanto del control como del experimental. En este caso no es el investigador quien decide esta asignación, sino el azar. Para ello existen diferentes elementos. El grupo experimental es el que sufre la intervención. Por ejemplo, al que le administramos este medicamento, por su parte el grupo control no sufre una intervención. A este no se le administra el medicamento, sino un tratamiento o un placer. Puede ser un tratamiento estándar. A ambos grupos se les da seguimiento y se analizan los resultados de ambos, que en teoría esos resultados deben ser diferentes. Si al terminar el estudio se observan mayores cambios en el grupo al que se le aplicó la intervención en comparación con el que no, que en este caso es el control, entonces la intervención fue útil. Para definir la calidad de estos estudios se consideran algunos aspectos. En primer lugar, que la asignación de los grupos haya sido de forma aleatoria. Otro aspecto es la ceguedad. Esto se refiere a que los investigadores no conozcan a qué grupo pertenece cada participante. Si está sufriendo intervención o no. A esto se le llama un ensayo clínico controlado o un ciego simple. También existe el doble ciego. En este caso el investigador ni el participante sabe si él está sufriendo una intervención, si está tomando el medicamento o un placer. Y por supuesto que disminuye la posibilidad de sexo. Es por ello que los ensayos clínicos controlados y aleatorizados y doble ciego serán los más confiables y la ceguedad también se le denomina en el enmascaramiento. El ensayo clínico cruzado es una variante de la anterior. Se hace igual a la división de participantes con características similares en un grupo control y un grupo experimental. Se realiza la intervención al grupo experimental y se le da seguimiento. Se analizan los resultados, solo que ahora después de este análisis se hace un cruce o intercambio, lo que forma parte del grupo control ahora son un grupo experimental y viceversa. Es decir, hay un intercambio y se le aplica la intervención al grupo experimental que antes era un grupo control. Se realizaba un segundo análisis de datos para verificar los resultados. se debe realizar un periodo de lavado, es decir, un periodo de tiempo. Esto quiere decir que se debe tener ese compás de tiempo de espera para volver a realizar la intervención entre un cambio y otro. Por los residuos que puedan quedar, por ejemplo, del fármaco que luego puedan causar un sexo. Tiene la ventaja de requerir un menor número de pacientes, ya que cada uno sirve tanto como sujeto de investigación como testigo. También reduce la variabilidad biológica, que es inherente a la comparación entre pacientes distintos. Al comparar a cada paciente consigo mismo, puede existir esta variabilidad. La desventaja es que la duración del estudio es mucho menor. El cuasexperimento, también llamado ensayo clínico no aleatorizado, son similares a mensajes clínicos controlados. Pero la asignación de la intervención no es aleatoria. Es decir, la decisión es un poco arbitraria. Esto puede ocurrir porque los participantes tengan condiciones particulares. La gravedad de la enfermedad, el lugar de residencia, la preferencia de médico, la disponibilidad de algún medicamento. Aún cuando los resultados de estos estudios son útiles, son un poco menos confiables que cuando se llevó a cabo un ensayo clínico controlado y aleatorizado. En síntesis, la diferencia es que no hay aleatorización. En este estudio, que es de tipo pre-experimento, consiste en un método comparativo en el que los resultados de los pacientes experimentales se comparan con los de los pacientes tratados antes de la intervención. La finalidad es determinar los cambios después de dar una intervención, pero solamente en un grupo de pacientes. Se puede decir que los pacientes son un mismo control, ya que se analiza el comportamiento de la variable antes y después de realizar la intervención. En la investigación clínica, se prefiere utilizar el término ensayo clínico a los estudios en seres humanos, mientras que el término experimento se utiliza en los estudios en animales, aun cuando se aplican, de hecho, la misma metodología en los dos sitios. Sin embargo, como químicos farmacéuticos sabemos que en el laboratorio no solo se hacen experimentos con animales, también se utilizan tejidos de células o moléculas también, tanto humanas como de animales, además de otras matrices como por ejemplo en el tema de los análisis químicos. En el ámbito clínico o biomédico, básicamente podemos clasificar los diseños experimentales en experimentos in vivo, in vitro e in sílico. El experimento in vivo se lleva a cabo con especies animales. Por su parte, los in vitro son realizados con dispositivos de laboratorio, utilizando tejidos ya sea células, moléculas u otras especies de tipo experimental. Y en sílico son simulaciones reproducidas o reproducciones de experimentos en vivo o in vitro. Estos emplean modelos matemáticos y software que disimulan de alguna manera realizando una simulación. La experimentación en el área química no es diferente al área biomédica. De hecho, ambas están muy relacionadas y coinciden en la aplicación del método científico para poder tener resultados científicos mediante la observación de un fenómeno. Se plantea la pregunta de investigación, se formula la hipótesis y la comprobación de la misma.